Hola a todos, me llamo Axel, y en este video les traigo la revisión de Kishiko, Denver Maze, muñeca producida por MGA y lanzada al mercado en el año 2022, perteneciente a la primera y única serie de muñecas básicas, pertenecientes a esta franquicia. Para comenzar con la revisión, como siempre, de cabeza a pies, tenemos que Kishiko tiene ojos injertados, así como sus pestañas, tiene un color de labios durazno bastante brillante, tiene pecas lo cual es bastante lindo, y un maquillaje también de color lavanda en sus ojos, así como también una serie de estrellas que van alrededor de sus párpados, sus cejas son cafés con un tono de naranja. Kishiko tiene unos aretes, que son estos aros, uno grande y uno pequeño, en color plata, y en medio tiene una pequeña argolla, que sostiene una gema en color rosa transparente, ambos son iguales. Por aquí tenemos también un collar, que da una parte largo y de otra corto, de unas pequeñas cadenas, y también es de color plata. Por aquí colgaron unas gemas, de color verde transparente. Su cabello es muy bonito, es definitivamente lo que luce más de la muñeca. Es de color rosa y lavanda, y como puedes ver es de lana sintética. Es muy bonito, está trenzado. Recuerda que ese tipo de trenzas ya las sabes hacer, ya que por aquí te dije un video. Tiene dos de cada lado, y por debajo tiene este cabello seccionado, el cual termina con el cabello simplemente suelto. Es bastante bonito. Tiene también ciertas mechas azules en ambas partes, así como un rosa más oscuro. Y por aquí también tenemos mechas de un lavanda más claro. Y por enfrente tenemos un cuernito, y las trenzas salen de raíz. Estas todavía no te enseño cómo se hacen, pero si quieres verlo déjame aquí abajo para que te haga un tutorial. Este cabello es en serio muy bonito. En cuestiones de su ropa, Kishiko, trae este pequeño top, el cual es morado, con una serie de hilos en color brillante. Y por aquí abajo tiene un fruncido con la misma tela. Este tiene también dos pequeñas tiras transparentes para que se sostenga sus hombros. Es bastante sencillo, pero muy bonito. Tiene también esta bonita chaqueta, la cual la parte central está hecha de plástico, y tiene ciertos puntos tornasol. Se ve bastante bien. Por la parte de abajo y en el cuello tiene esta tela, la cual se pone en los puños de las chamarras. Las mangas tienen volumen y son una tela un poco más plástica, pero se ve también muy bonito. Por aquí abajo tiene una serie de fruncitos también. Y todo este volumen, comienza un poco arriba del codo. De aquí para arriba, la manga es recta. Se ve así por detrás. La cola de Kishiko es sumamente bonita. Tiene este color pastel, y por debajo tiene un poco de verde. La aleta también tiene este degradado, de verde, púrpura y rosa. El molde de la cola es muy bonito, ya que parece tela trapeada. Y estas líneas de aquí parecen costuras. Por detrás es igual. Es en serio muy bonito. La cola sigue la misma temática. Ya que parece una tela, la cola está fruncida. Parece inclusive un moño. Puedes ver aquí todas las líneas que tiene. Y tiene otra textura muy bonita también. En cuestión de accesorios para Kishiko, solamente viene con este bolso, el cual es una nube sonriente. Todo es un mismo molde, es decir, la cadena está pintada. Es muy sencilla y muy chiquita, pero creo que es bonita. Por detrás tiene el molde de un cierre. Y la muñeca la puedes sostener así. Pero el cambio de color con temperatura, es así como funciona con Kishiko. Solo agrega o helada. Y verás la diferencia, en la parte de la cola y sobre todo en la aleta, que es la parte que más cambia. Como puedes darte cuenta, en la parte de atrás de la cola, no funciona esto, ni tampoco en la aleta. La articulación de la muñeca es muy simple. La cabeza gira perfectamente, pero no puede ir adelante, hacia atrás o hacia los lados. Su brazo sube perfectamente aquí, un poco abajo de 90 grados. Y gira muy bien. Aunque claro, la ropa lo impide a veces. Su codo simplemente va aquí. No llega a los 90 grados. Tiene también un giro perfecto. Su muñeca gira también y va de arriba, hacia abajo. Su torso gira perfectamente. Va a los costados, y hacia adelante y hacia atrás un poco. En la cola, trisamente tampoco se puede sentar. Funciona más para girarla. El mayor rango lo tiene en los costados, que es esto. Y si lo combinas con el torso, va un poco más. La aleta, puede ir así para adelante, y así para atrás. Funciona como base, pero solamente cuando la pones por delante. Es el mejor equilibrio que roga. Es el mejor equilibrio que logra. Aunque es cierto que cuesta un poco pararla, ya que su caballo pesa bastante. Para comparaciones con su compañera de Wave, Harmonic, con otras muñecas sirenas, una Barbie, Ariel de Mattel, Ariel de Hasbro, Laguna Blue, y Sirena Bombu. En pensamientos finales de la muñeca, puedo decir que me gusta bastante. Sin embargo, creo que me gustaba más antes de comprarla. Es cierto que su mayor atractivo es el cabello. Es un cabello que difícilmente se encuentra en ese tipo de muñecas. Es muy bonito de ver. Tiene buen volumen y buenos colores. Sin embargo, creo que por lo mismo la muñeca es muy sencilla. No trae tantos accesorios como las demás. Pero aún así es una belleza. Realmente te recomiendo que la adquieras solamente si eres una persona que le gusta mucho el rosa, las muñecas tiernas, y todo este tipo de cosas. A mí me alegra tenerla. Sin embargo, definitivamente no entra en mi top 3. Pero tú dime, ¿qué piensas de ella? Si este video te gustó, te pido por favor que dejes tus comentarios, tu me gusta, y que te suscribas si no lo has hecho. Revisa también mis demás revisiones de demás franquicias. Dime qué opinas sobre ellas. Ve también mis tutoriales. Y dime si quieres uno en específico para que te puedo ayudar a hacerlo. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.